Hola amigas y amigos, continuando con la tradición de vincularme al carnaval de Barranquilla, con un video alusivo cada año, esta vez les voy a hablar sobre la danza de las parotas, por ser una crónica cargada de cultura y cada vez es más actual. La historia de esta comparsa comienza con una leyenda, creemos que puede ser leyenda o historia, que data de la época de la llegada de los invasores españoles a estas tierras americanas, que además de apropiarse de las tierras que pertenecían a los nativos de manera irrespetuosa, pretendieron también abusar de las mujeres por dondequiera que iban llegando. En aquellas incursiones llegaron al territorio de los indios farotos, que habitaban cerca de la isla de Monpox, donde está ubicada hoy la población de Talaigua. Este municipio, como gran parte del sur de Bolívar, es muy rico en oro, y precisamente eso fue lo que atrajo a los intrusos españoles, que dicho sea de paso, armaron un grave problema en la población. Pues cuando los hombres de la tribu salieron a cazar, aquellos hombres entraron desaforados, forzaron las viviendas y entraron a las chozas, tomaron a las mujeres por la fuerza y paz las violaron. Se mostraron tal cual como los delincuentes que eran. Los farotos quedaron muy ofendidos y planearon su venganza. Concibieron un plan para resolver el problema de una vez por todas. El jefe de la tribu escogió a los 12 guerreros más feroces y valientes y les dijo que tenían que usar la misma ropa que se ponían las mujeres españolas, sumándose él mismo al plan, completando así 13 guerreros. Cuando estuvieron dispuestos y todos listos, el jefe se sumó al grupo, también vestido de mujer española. La próxima vez que los farotos salieron a cazar para buscar la comida de la tribu, los españoles se sentían tan faltos de mujeres que pronto recibieron la señal previamente convenida, se juntaron y volvieron a irrumpir ansiosos en el pueblo. Entraron a las chozas, esa vez estaban más complacidos aún porque las indígenas los esperaban y hasta estaban vestidos como sus propias mujeres. Y llegó uno de ellos diciendo, se nota que te gustó y me estabas esperando nuevamente. Dijo uno de ellos al tiempo que se abalanzaba para tomar nuevamente a la mujer por la fuerza. Y cuál fue su sorpresa, cuando le tocó en suerte el propio cacique de la tribu, que estaba preparado con su afilado cuchillo de caza y le cortó el cuello de un tajo al asaltante, con tal fuerza que su cabeza se desprendió y cayó al suelo, ensangrentando toda la estancia. Así cayeron los primeros 13 españoles, ajusticiados por los valientes vengadores de la tribu. Y los demás sorprendidos, obviamente, salieron corriendo como alma que se lleva el diablo, pues huyeron como cobardes. Como la noticia voló, nunca más se atrevieron los intrusos a abusar de las mujeres de las tribus de los alrededores. Con el paso de los años y con gran ingenio, la gente de Talaigua comenzó a celebrar aquella venganza, convirtiéndola en su más hermosa manifestación cultural. Y así se fueron mezclando la cultura indígena con la sensibilidad negra y crearon esa música que acompaña este baile, que fue poco a poco siendo conocido por toda la zona. Hasta que una matrona de Talaigua, Doña Etervina Dávila, se le ocurrió que este baile debía ser una comparsa del Carnaval de Barranquilla. Lo pidió reiteradamente todos los años hasta que lo logró. Y en 1985 fue el gran año que por primera vez se presentaron las farotas en la Batalla de Flores. Poco a poco se han venido convirtiendo en un patrimonio más del Carnaval. Y las vemos, perdón, perdón, los vemos tanto en la Batalla de Flores como en la Huacherna, que son los principales desfiles, el uno a pleno sol y el otro por la noche. En los que las comparsas desfilan bailando durante varios kilómetros, entre palcos llenos de espectadores o en las calles abarrotadas de gente, orgullosos de la más bella tradición de Barranquilla, su Carnaval. Desde el año 2011, cuando murió Doña Etelvina, Mónica Ospino, su hija, es quien mantiene viva esta hermosa tradición y la fomenta entre todos los niños y jóvenes de Talaigua. Para que comprendan que ni son simples hombres vestidos de mujeres, ni es cosa de maricas, como algunos aún se atreven a decir, sino que es una de las más bellas manifestaciones culturales de Colombia, pero aún desconocida nacionalmente. Si bien para nosotros hoy las farotas podrían ser un caso muy representativo y precursor de adquirir conciencia de género, que cada día es más actual. Y tal vez fueron el cacique faroto y sus doce guerreros los primeros hombres feministas del planeta, de quienes tienen mucho que aprender tantos machos machotes de este mundo moderno. La danza de las farotas, como se llama oficialmente la comparsa, debería usarse mucho más para concientizar a la población y en especial a nuestros niños en contra del abuso y del maltrato a la mujer. Pero no crean ustedes que quienes mantuvieron viva la tradición de la farota fueron siempre respetados, ni en Talaigua ni en la propia Barranquilla. Al principio eran unos simples maricones, hombres vestidos de mujer. Les agarraban las nalgas, que es una irrespetuosa costumbre machista del Caribe, en contra de los gays que afortunadamente cada día es menos frecuente. Hoy la danza de las farotas es respetada y muy admirada. Mi única crítica es que debería haber muchas más comparsas de farotas en ambos desfiles para mantener esta tradición tan hermosa y significativa. Hasta aquí nuestro video cultural de hoy. Y aprovecho para recordarte que el contenido de este canal es para todos ustedes, pero lo hacemos de manera muy especial para apoyar a los estudiantes y profesores de la historia de Colombia. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia cultural abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos relacionados con el Carnaval de Barranquilla, la fiesta más grande de Colombia. Y como dicen en La Arenosa, quien lo vive es quien lo goza. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!